No, creo que traté de ser lo más yo posible, ser real dentro de esa realidad distorsionada en la que estábamos. Si estuviera obviamente en mi vida real me arrepentiría de no cerrar la boca cuando no tengo que hablar por defender a nadie y mucho menos pues de la importancia a gente que no tiene importancia, pero como es un reality mami uno ya se agarraba por el perro y por el gato. Ay, lealtad, deslealtad. No, eh, uy, 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 pues creo que no es que no deba pertenecer, solo que expresó en gran manera que quizás quería estar como en eso de los galácticos y eso podría ser Sandra Muñoz. No mami, pues así mismo como me ama me odian muchas personas, también hay que tenerlo en cuenta, esto desperta pasiones, yo creo que ya venía un poquito preparada mentalmente para eso, no he tenido la oportunidad de verlo todo y tampoco lo voy a hacer porque no creo que me puedan definir en lo que piensan desde afuera de una pantalla.